Tampoco lo vemos a Lucas Ortiz en el banco de comunicaciones. Pique y repique con Williams. La explicación a esto es porque Libertad tiene un flojísimo tiro de tres puntos. Fierro, primeros puntos de la noche. Ahora Fierro, no podía. A loati. La traíbus para tres. Treple de Libertad. Paleta. Paleta. Con tiempo y espacio de cinco metros y medio. Doble de Comu. Zaglieta hacia adentro. Suelta de Zurda. Doble de Libertad. Ha entrado otra vez muy bien Corso. Cómo lo estaba extrañando este equipo. Qué buen pase de Saqueira para Arn. Que con Tablero Martínez la pelota se la termina quedando Manuel Alonso. Manuel por el eje. La da para Pablo Martínez. Llega bien alto con Tablero. El corte de Mateo Pérez. De frente para Manuel. Con todo el tiempo del mundo, Manuel. Castiga Libertad. Triple. Calo. Paleta la recupera a tiempo. Fierro va contra la tabla. Doble de Comu. Manuel. Alonso hacia adentro. Doble de Libertad. Ni de lejos. Zaglietti. Acelera Libertad hacia adentro. Marcos voladito. Derechito a las mejores del partido. Rompieron el cerco de la... Sigue Gusto. La traíbus. Prueba otra vez para tres. Triple de Libertad. La traíbus. Mosley lo sacó. Antes de que suene la chizarra. Es el final. La entrega para Luciano Guerra. Prende el turbo. Encuentra a Junior. Que con bandeja de derecha. Ponen el dos. Qué buena, Mago. Y el engaño de Zaglietti. Lo encuentran otra vez a la traíbus. Que vuelve a probar. Triple de Libertad. Regatas Olímpico. En obras, Peñarol Bahía. El de Peñarol Bahía va por DirecTV Sports. Sí. A las dos de la tarde, San Martín Correntino, Atenas de Córdoba. Golazo. Ese también se juega en obras. Como cada uno de los televisados. No importa de qué conferencia sea. A Lodati por encima de Williams. Doble de Libertad. Manuel Zaglietti. Le mete bien la mano. Guerra casi se la roba. Sin embargo, Zaglietti la recupera. Y Contablero pone el doble de Libertad que recupera. La tocó a Lodati. La recupera Williams. Gerlero también proba para tres. Triple de comunicaciones. No hay mal que dure 100 años. Mirá. Ibarra. Austin Williams. Guerra por fondo. Lo ataca Zaglietti. Pasadito y Contablero. Doble de comunicaciones. Mirá. Corzo. Mauricio. Triple de Libertad. Trible. Rescata a Latraiu. Cinco segundos. Tiene que tirar Manuel por encima de Austin. No. Nene. Nene. Paleta. Guerra. Luciano. Gerlero para tres. Triple de comunicaciones. Salió Corzo. Volió Zaglietti en Libertad. Marcos hacia adentro. Doble de Libertad. Automático a producir Zaglietti. Sigue Manuel. Ante la defensa de Béjar. Ure. Latraius. A la caída excelente. Juegan parejas. Lo aplauden a Latraius. Que jugó. Hubo ese pick and roll. Latraius Mosley. Sequeira. Junior. Ah, qué buen cambio de paso. Y con tablero derechito a las mejores del partido. Qué definición del chaqueño. Al basquetbolista, ¿no? A la esencia que trajo Zaglietti hoy. El rebote de Lucas Arn. Ya no ataca comunicaciones. Es el final y ganó Libertad. En el duelo de equipos necesitados, Libertad. Ay, 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 ay.